Septiembre de 1940. Un ciudadano londinense disfruta de un merecido descanso en una soleada tarde otoñal. De repente observa cómo el cielo celeste comienza a cambiar su color a gris y luego a negro. Sabe muy bien que no se trata de un cambio climático, aunque por dentro implora que solo sea una lluvia pasajera. No obstante, hace meses que temía que este día llegara y llegó. Se trata de un ciudadano de Londres contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial y su ciudad está siendo ferozmente atacada por el ejército alemán. Confía en que el ataque terminará pronto, pero esto no será así. Aunque aún no lo sepa, este brutal bombardeo conocido popularmente como Blitz será parte de su vida durante ocho largos meses y si quiere sobrevivir, deberá escapar y resistir como pueda, ya que lamentablemente será testigo del bestial ataque nazi contra los civiles y sus hogares, que tuvo lugar en los últimos meses del año 1940 y se prolongó por largas semanas durante 1941. Entonces, ¿cómo comenzó el bombardeo alemán sobre la capital británica? ¿Qué daños ocasionó a la ciudad y sus habitantes? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todos los detalles del Blitz, el impactante bombardeo aéreo que las fuerzas hitlerianas ejecutaron en Londres durante la batalla de Inglaterra. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En el mes de julio de 1940, el ejército nazi comenzó lo que se dio en llamar Batalla de Inglaterra, un conjunto de combates aéreos que tuvieron lugar en dicho país. Dentro de ese marco, los alemanes eligieron poner foco en una de las ciudades más importantes del continente europeo, Londres, la famosa capital inglesa. Pero en este caso, más allá de que el plan principal era destruir la Real Fuerza Británica, que suponía la mayor amenaza según Hitler, habían puesto especial atención en la población londinense. De esta forma, la intención era destruir la ciudad y con ello a sus habitantes. Es por eso que iniciaron una serie de bombardeos a los que se les llamó Blitz. Esta palabra es una abreviatura de la expresión alemana Blitzkrieg, que en alemán significa guerra relámpago. Como es sabido, esta estrategia bélica era llevada a la perfección por el Tercer Reich. Pero para iniciar el relato de la historia, siempre es bueno empezar por el principio. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia, el país teutón daba inicio a la Segunda Guerra Mundial. Dos días después, el 3 de septiembre, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, decidió involucrarse en el conflicto y le declaró la guerra al país comandado por Adolf Hitler. Pocas horas habían pasado cuando una sirena sonó en la capital británica y todos temían lo peor. Sin embargo, se trató de una falsa alarma. No hubo ataques ese día. Luego de un año, Londres gozaba de una paz inesperada y las máscaras de gas que los civiles utilizaban por prevención estaban guardadas en sus cajones. A su vez, los refugios habían sido abandonados y al no realizarles ningún tipo de mantenimiento, se encontraban inundados. El 7 de septiembre de 1940, una tarde como cualquiera, la sirena volvía a sonar. El lamento de Winnie, como apodaban los civiles al estridente sonido, avisaba de las decenas de aviones que sobrevolaban los cielos para bombardear la ciudad. Dos horas después, Londres estaba repleta de fuego y los muelles destruidos. Las calles estaban repletas de azúcar derretida y una mezcla de licores y alquitrán a altas temperaturas. El peligro se había acallado, pero las consecuencias serían grandes. Sin embargo, cuando cayó la noche de este negro 7 de septiembre, el ejército nazi volvió a atacar. Los 11 kilómetros que separan el puente de Londres con Woolwich fueron testigos de una brutal embestida aérea. Los servicios de agua, gas, electricidad y telefonía habían sido cortados gracias a las poderosas llamas. Ese día, 450 personas perdieron la vida. Durante la semana que siguió, la situación no fue distinta y quienes más sufrían eran los infantes que no comprendían la gravedad del asunto. La revista Housewife intentaba protegerlos brindando anuncios como, los ataques aéreos solo serán algo muy ruidoso para los niños pequeños y siempre y cuando papi y mami no les den importancia, ellos tampoco se la darán. A su vez, miles de personas buscaban conservar sus vidas durmiendo en las estaciones subterráneas del metro y otros se resguardaban en las cavernas de Chisselhurst, dueñas de 35 kilómetros de túneles. Por otro lado, varios referentes de la salud mental comenzaban a ver trastornos vinculados a la angustia y el miedo. Muchos ciudadanos se volvieron adictos al alcohol, mientras las úlceras pépticas y las diarreas eran moneda corriente de dicha coyuntura. El 14 de octubre, una bomba destrozó la intersección de túneles del metro Ballam High Road, ocasionando 68 muertes. Luego de un mes, la ciudad de Coventry, sitio fundamental de la industria de guerra, sufrió un ataque nocturno que dejó a los ferrocarriles, carreteras y fábricas con fuertes daños. El ataque dejó casi 600 fallecidos, lo que provocó una ola masiva de funerales. La Navidad de 1940 gozó de paz absoluta, pero cuatro días después llegaría lo peor. Ese día el foco estuvo puesto en la City de Londres, el distrito financiero de la capital. En cuestión de un minuto, más de 300 bombas cayeron alrededor de la Catedral de San Pablo, que milagrosamente no fue destruida. El 8 de marzo, una bomba impactó de lleno en el café de París londinense. Ese hecho es recordado por la cantidad de saqueadores que se acercaron para robar anillos, cadenas y carteras de las víctimas. Si bien en dicha época se valoraba el llamado espíritu del blitz, que resaltaba la empatía y solidaridad en tan desgarradores tiempos, también existían quienes se aprovechaban del contexto para robar tesoros y alimentos de las casas atacadas. Un dato curioso revela que en 1941 tuvieron lugar más de 2.700 juicios por saqueos. Durante la noche del 10 de mayo, se escuchó la última alarma del blitz. A las 6 de la mañana del día siguiente, el aviso de final de peligro se hizo escuchar en toda la ciudad. Ningún otro ataque ha dejado a Londres tan herida, dijo Chuck Colville, confidente del primer ministro Winston Churchill. Durante estos ocho meses, los nazis arrojaron 30.000 toneladas de explosivos, divididas en 127 ataques. Estos bombardeos provocaron 43.000 muertes y más de 45.000 heridos, aunque hay fuentes que indican que podrían llegar a ser 139.000. Por otro lado, casi un millón y medio de edificios fueron destruidos o dañados. Entre los sitios más emblemáticos que sufrieron las consecuencias del bombardeo, podemos encontrar el Palacio de Buckingham, el Estadio del Arsenal Football Club, el Palacio de Westminster y la Gran Sinagoga de Londres. Por otro lado, es importante mencionar que del lado contrario, más de 3.300 tripulantes alemanes perdieron la vida y casi 2.300 de sus aviones fueron destruidos. Luego de que los bombardeos cesaran, la población pudo comenzar a retomar sus vidas y al gobierno británico le tocó la difícil misión de volver a poner de pie una ciudad tan importante a nivel mundial como lo es Londres. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿conoces otros bombardeos que hayan caído sobre alguna metrópolis? ¿Cuál piensas que fue el más destructivo? 14 de noviembre de 1940, Coventry, Inglaterra. 150.000 bombas incendiarias caen en una de las principales ciudades industriales británicas, provocando consecuencias de distintos tipos. Por un lado, la devastadora destrucción de una localidad junto a sus caminos, casas y, por supuesto, su población. Pero por otro lado, las polémicas consecuencias éticas. Algunas fuentes indican que, días previos al ataque, Winston Churchill, primer ministro inglés, habría recibido información precisa sobre este brutal bombardeo, pero inmerso en una compleja disyuntiva moral, tomó la decisión de no hacer nada para evitarlo. Sin embargo, algunas versiones refutan esto. Años después, todavía crece la disputa acerca de si el mandatario británico se desenvolvió correctamente o si su decisión supuso una brutal negligencia. Entre dudas e incógnitas, tuvo lugar el famoso y sanguinario bombardeo de Coventry, que trajo consigo lo que dio en llamar el dilema de Churchill. Entonces, ¿en qué consistió este feroz ataque y qué hay de cierto en las versiones que afirman que pudo haber sido evitado? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del brutal bombardeo de Coventry, el cual tuvo lugar en medio del famoso blitz provocado por Alemania en Inglaterra. Inglaterra. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. El 10 de julio de 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania buscó invadir territorio británico a través de una serie de bombardeos aéreos en lo que se conoció como Batalla de Inglaterra. Respecto a los ataques perpetrados, la Luftwaffe buscaba direccionar el daño a ciudades que sean consideradas estratégicas desde distintos puntos de vista. Una de las localidades señaladas fue Coventry, ubicada en el centro de Inglaterra y con una población de 180.000 habitantes. Más allá de no ser uno de los distritos más poblados del Reino Unido, su importancia a nivel industrial lo destacaba del resto. Albergaba una gran cantidad de fábricas y empresas, tales como Daimler, Dunlop y Humber, las cuales producían desde accesorios para uso militar hasta vehículos blindados o bombarderos, que luego serían utilizados por la Real Fuerza Aérea Británica. En un principio, tanto alemanes como ingleses realizaban únicamente ataques a objetivos estratégicos puntuales. Coventry había sufrido un anticipo de la fatídica masacre varios meses antes al recibir un ataque de cinco bombas sobre el aeródromo de Anstey, acompañado de una serie de bombardeos en algunas colinas de la región que causaron la muerte de 16 personas. Sin embargo, el 24 de agosto, un error cambiaría la naturaleza del enfrentamiento. La Luftwaffe lanzó un bombardeo en Londres, a pesar de la orden estricta de Adolf Hitler de no embestir contra dicha ciudad a menos que él lo ordenase específicamente. Esta equivocación derivó en un posterior bombardeo británico sobre Berlín, y a modo de represalia, Alemania dio inicio a un bombardeo sostenido sobre tierras inglesas, conocido bajo el nombre de Blitz y que duró del 7 de septiembre de 1940 al 16 de mayo de 1941. En este contexto, el 14 de noviembre de 1940, tendría lugar la brutal masacre conocida como Batalla de Coventry, a la que Alemania bautizó bajo el nombre de Operación Sonata de Claro de Luna. Durante la madrugada del 14 al 15 de noviembre, cerca de 450 bombarderos arrojaron 150.000 bombas sobre esta estratégica ciudad industrial, sumadas a 130 minas marinas y 1.400 bombas compuestas de más de 500 toneladas de alto explosivo. Al día siguiente, luego de provocar una destrucción masiva, la Luftwaffe inició la segunda etapa del bombardeo, y cerca de las 19.30 lanzó una nueva ofensiva que se prolongaría por más de seis horas. Las consecuencias de estos ataques fueron letales. Las altas temperaturas ocasionadas por los explosivos superaron los 500 grados Celsius de temperatura que hicieron arder a todo aquello que se encontrase en el camino. Gran parte de las fábricas industriales fue destruida o severamente dañada, y más de 4.300 casas fueron devastadas, junto con históricos edificios públicos, tales como la emblemática Catedral de San Miguel. Por otra parte, el sistema de tranvías en su totalidad quedó fuera de servicio, al igual que más de 100 autobuses. En cuanto a las bajas humanas, se estima que más de 550 personas fallecieron en el acto, mientras que aproximadamente 860 fueron heridas. De todas formas, este no fue el único bombardeo que azotó las calles de Coventry, sino que en el año 1942, tanto en los meses de abril como agosto, cayeron más de 40 bombardeos. Se estima que en total cerca de 1.250 ciudadanos de esta ciudad inglesa perdieron la vida y que menos de la mitad pudieron ser identificados. Sin embargo, como ya hemos mencionado, el bombardeo de Coventry trajo consigo un polémico debate conocido como el dilema de Churchill. Es importante aclarar que hay distintas versiones de lo sucedido, dado que hay quienes afirman esta teoría y quienes la niegan. La controversial información indica que dos días antes de que Coventry fuera bombardeada, el primer ministro británico Winston Churchill había sido avisado de que la localidad sufriría un ataque aéreo. Para ese entonces, el Reino Unido ya contaba con un equipo de profesionales que habían descubierto el modo de interceptar e interpretar los mensajes cifrados de Alemania. Una vez enterado, Churchill se habría visto ante un dificultoso dilema. Si evacuaba la ciudad para proteger a sus compatriotas, sus enemigos sospecharían que se había filtrado información sobre el ataque, lo que hubiese comprometido el desciframiento de mensajes en futuras operaciones. Pero de hacer caso omiso, las pérdidas serían enormes. En consecuencia, Churchill habría evacuado a algunos pocos niños, enviándolos de excursión fuera de Coventry, optando por hacer vista gorda a la masacre que se aproximaba. Sin embargo, hay una segunda versión que niega este dilema e indica que el 11 de noviembre fue interceptado un código en el que se hablaba de un importante ataque aéreo que estaría dividido en tres fases, pero no aclaraba fechas ni los objetivos de los mismos. Un día después, un piloto alemán aseguró que entre el 15 y el 20 de noviembre habría fuertes bombardeos en el Distrito Industrial de Inglaterra, en los alrededores de Londres, pero en ningún momento precisó exactamente en qué ciudad. Según esta versión, el día del bombardeo, el 14 de noviembre, recién a las 15.00 se supo que Coventry sería el objetivo, y recién una hora después la información habría llegado a Churchill, ya sin tiempo para ningún tipo de acción. Para cerrar, John Colville, secretario privado de Churchill, declaró, Todos aquellos a los que nos concernía la información extraída de los mensajes alemanes interceptados, éramos conscientes que no había que levantar sospechas alemanas a cambio de ventajas efímeras. En el caso del raíz de Coventry, no se produjo ningún dilema, hasta que la señal direccional alemana no se volvió hacia la ciudad condenada. Nadie supo dónde iba a tener lugar el gran bombardeo, y el primer ministro tampoco. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿piensas que es real la versión acerca del dilema de Churchill? ¿O crees que se trata de un falso rumor? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.